Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Abogado, pasada ya varias horas de la captura del comisionado general Leonel Sauceda y su esposa, ¿cuál es el estado de ánimo de ellos? ¿Cómo van a enfrentar esta situación que le está imputando el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado sobre esta situación de lavado activo? Mire, ellos son hombres cristianos, tienen una fe en Dios y eso les ha traído paz. Y realmente a mí como abogado privado de él y de su esposa en este momento me satisface ver que ellos han tratado de manejar las cosas con sabiduría y entendiendo que este es un proceso que lleva su tiempo y que hay que someterse al mismo y que al final de cuentas va a traer resultados que así como lo esperamos y con las pruebas que vamos a aportar oportunamente que lo van a poner en libertad. Entonces siento que él ha sabido manejarlo, sorprendido, claro, no es una noticia gratificante o como para uno aplaudirla, pero ha sabido él de manera muy madura manejar la situación y esperando lógicamente que el proceso se lleve a cabo de conformidad de derechos y con la objetividad correspondiente y necesaria a efecto que al final él pueda ponerse en libertad. Es una denuncia del 2016 a la cual tanto él como usted como apoderado legal estaban aportando todas las pruebas. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué el Ministerio Público se adelanta a presentar un requerimiento fiscal con orden de captura? Esa es la pregunta del millón. Hemos estado presentando pruebas a más no poder, inclusive de asuntos que tal vez ni siquiera es necesario presentarlos, aportarlos. Pero dado la transparencia que él ha venido teniendo y se ha presentado esa prueba en ese contexto. Inclusive le digo, mire, si hay algo más que se necesite, pues perfecto, que tenga duda, lo traemos también. ¿Qué pasó con el requerimiento fiscal? ¿No es sorprendente? ¡Claro! Nos parece una actitud acelerada, una actitud maliciosa, malintencionada, no sé. Yo veo que hay muchas cuestiones acá que hay que acortar. Dentro de ese requerimiento donde especifican 13 millones de Leonel y también 2 millones de su esposa, ¿están asumiendo pruebas para comprobar que no existe lavado de activos? Mire, nosotros consideramos que la prueba que tenemos es suficiente, ¿verdad? Es prueba contundente y prueba que al final de cuentas va a ser la que va a escarcelar a nuestro representado quien ha sido acusado falsamente por un delito que él no ha cometido. Al final del mediodía lo están presentando en el Juzgado Juez de Jurisdicción Nacional. ¿Cómo va el procedimiento? ¿Ya están preparados ustedes con todo para estar presentes en esta audiencia? Mire, lo que viene ahorita es la audiencia de aclaración de imputados. El juzgado va en su momento a solicitarle a la Fiscalía que remita a lo hoy detenido, a mi hoy representado, ¿verdad? Para que se celebre la audiencia de aclaración de imputados. Eso es lo que viene ahorita. Luego, posteriormente, dentro de los seis días que dice la ley para inquirir, van a señalar audiencia inicial en la cual será el momento procesal oportuno para que nosotros podamos esclarecer este hecho tan lamentable en contra de nuestro representado, el Comisionado General, Leonel Sauceda. Finalmente, ¿pudo haber una mala intención para cortarle las aspiraciones de que fuese el próximo director de la Policía? Es una pregunta que les dejo yo a ustedes, al periodismo investigativo. Una buena pregunta. Y prefiero mejor, en este momento, llamarme a la discreción, llamarme al silencio sobre eso, pero no puede descartarse nada. En este país no se puede descartar nada, definitivamente. Gracias. Abogado César Bonilla, apoderado legal del Comisionado General Leonel Sauceda y de su esposa, capturados esta mañana en su casa de habitación. Ya todos conocen cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado por parte del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Compañeros, nuestro contacto junto a la Francisco El Paco Velázquez. Retorno con ustedes.